hola a todos soy Marto hoy les voy a estar mostrando cómo instalar un parche en el discovery media el mismo que te permite habilitar los códigos swap más comunes como el android auto el carplay en navegación y otros más además también saca el código el código de la protección de componente y habilita el menú dentro de la opción de off-road que es un menú para ir para ir eligiendo todas las funciones que tengas habilitada el auto como por ejemplo datos del vehículo la parte del monitor de performance todo lo que es modo escuela y un montón de otras cosas más es un menú que te permite ir cambiando de viendo las opciones de auto incluso hasta puedes poner todo lo que hace climatronic y demás en mi caso voy a poder poner el menú de tpms voy a poder poner el menú de pla y cuando tenga line assist también voy a poder poner el menú de line assist que es donde voy a poder hacer toda la configuración desde el disco bueno media así que vamos a hacer eso para poder instalar este parche tiene que tener la versión 478 o 480 en realidad está hecho para 478 y funciona en 480 ya lo han probado varios amigos míos que les ha funcionado básicamente lo que es una cosa que más me importa a mí dentro que es menú vamos a robar acá en esta zona vamos a tener un menú citó para ir cambiando determinadas funciones que es la que yo le contaba entonces para poder hacer esto hay que sacar la memoria de que contiene los mapas y ponen el parche lo ponen acá si está bien va a decir que hay una actualización disponible lo que hacen es dejar apretado unos 34 segundos en el botón menú y van a entrar al modo servicio y dentro del modo servicio van a ir actualización de software desde acá van a ir lo que es actualización y vamos a decir que lea la tarjeta cd vemos que hay una una disponible una versión así que vamos acá y le dijimos le queremos cargar vamos a ver que está solamente seleccionado cv cp cpu porque tiene actriz solamente la parte de cpu hacemos iniciar le damos siguiente no va atrás la pib es bien loco se va a reiniciar y va a empezar lo que es la actualización ahí vemos que está actualizando no va a tardar 60 minutos ni loco como ven ya está en 4% ya vamos en 20 21 estamos en 31 32 estamos en 42 ya casi estamos en la mitad ya estamos en la mitad 55 56 65 casi 70% 82 83 74 ya estamos casi bien en el final bueno estamos en 94 95 96 estamos por terminar 99 2 minutos más o menos ahora se va a reiniciar ya está ya está aquí está a la mitad 100 solamente no 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 por Ahí ya dio OK Esa es una buena señal Le damos para atrás Acá le vamos a dar Cancelar Y se va a reiniciar de nuevo Y debería ser la última vez Bueno señores Como ven Ya está habilitado en modo escuela Por defecto es el que primero aparece Y tenemos el menú acá Selección Con el Sport y el Off-Road Y el estado de vehículo que Es este que está acá Y que está en este autito Bueno, acá está abriendo El Android Auto que tengo yo Vehículo Y ahí tenemos Lo que nos queda hacer es cambiar el auto Esto es un Golf Hay que cambiarlo por un Jetta Este parte ya no toma lo que es el Long Coding Así que hay que hacer alguna modificación Pero eso va para otro video Bueno, el video es eso Es corto Solo para mostrarles Cómo hacer instalaciones de parches Y de firmware Como siempre Denle like al video Compartan Suscríbanse Y déjenme en los comentarios En la sección de comentarios Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!